La historia de ese acordeón, donde tú lo veis, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. ¿Ese acordeón es el del diablo? Que todo aquel que lo toque. ¿Usted quién es? Fermín. Mi vida ha convertido en juglar. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso qué? Mi mamá, ella cuando vio que usted salía del pueblo, me dijo que fuera con usted, que usted me podía enseñar. ¿Ese muchacho qué es? ¿Hijo tuyo? ¿Qué hijo mío va a hacer? ¿Y ese corriente malo? ¿Por qué? No lo bota, se consigue otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. Te va a hacer mata por ese acordeón. Ahora se te pide a caguale. ¿Por qué no? Es todo así. Es usted quien viene a entregar el acordeón. Tú lo tocaste. Tú lo tocaste. ¡Nos vemos!